¿Qué cosa mis compañeros se llegan a seguir su matrimonio? De todas maneras, solemos el foco. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Yo soy el doctor Marmonte, soy médico de clínica, médico del hospital de Carmen. Generalmente los recibimos ahí en el hospital. Ahora con la pandemia ha sido una forma de dar clases distintas. A mí me hicieron preparar el teórico de síndrome piramidal, extrapiramidal y cerebelos. No sé si son los síndromes más lindos de la medicina y los que le vayan a preguntar más por hacer una buena evaluación que es hacer un buen examen neurológico total para ver bien qué tiene el paciente y por ahí necesitamos a veces mucho de los especialistas. Y para la neurología lo que más se tiene que aprender es la anatomía. Acá en este gráfico ustedes ven que dicen los niveles donde tenemos un nivel cerebral, un nivel troncal, un nivel cerebeloso y un nivel medular. serían las partes del sistema nervioso central y son los que me van a hacer una integración para lograr los movimientos, recibir estímulo y mantener una posición. a nivel cerebral tenemos la parte cortical donde vamos a tener la vía piramidal que sale desde la corteza cerebral que es de lo que vamos a hablar y después tenemos a nivel de los ganglios de la base tenemos la parte subcortical y de ahí va a salir toda la vía extra piramidal. La vía piramidal se llama piramidal porque empieza desde la corteza y va como una pirámide hacia la segunda neurona que tiene un circuito que está en la médula la neurona de la vía piramidal nace en el cerebro va a ir a través del tronco después va a pasar por la médula y a nivel del tronco vamos a tener toda la parte de la integración con los núcleos del mesencefalo y después vamos a tener otra parte donde pasa por el vulgo donde se va a decusar la vida eso ya lo vamos a ir viendo que tenemos entonces el nivel cerebral después el nivel troncal que va a estar más relacionado con la motilidad estática la motilidad postural después tenemos el cerebelo que el cerebelo nos coordina la mayoría de los movimientos nos coordina el tono postural que lo vamos a ver y después tenemos la parte medular donde tenemos la segunda motoneurona que es la que va a actuar de forma refleja y va a estar a su vez comandada por el cerebro si tienen alguna duda me paran y me preguntan en cuanto a la fisiología ya dijimos la actividad refleja es un estímulo mecánico que va a llegar hacia el hasta de la médula donde está la neurona ese estímulo me va a desencadenar otro estímulo que va a ser una respuesta después los movimientos voluntarios van a estar determinados por el sistema piramidal que es donde la corteza va a pensar lo que va a hacer y le va a dar la orden a la neurona piramidal que a su vez le va a dar el orden a la neurona de la médula para realizar cualquier movimiento y después tenemos la motilidad estática o los movimientos autónomos que van a estar integrados por la vía extra piramidal que está ya lo vamos a ver está en una parte de los ganglios de la base eso también van a tener vías de comunicaciones con los distintos sectores del cerebro eso es me van a enviar información y van a recibir información de las otras motoneuronas inferiores en cuanto a la neurona motora este gráfico acá ven bien cómo se diferencia siempre van a leer que van a tener el síndrome de la primera motoneurona y la segunda motoneurona la primera motoneurona es la la que nace acá a nivel de la corteza y va a ir por un dirigismo va a pasar por distintas estructuras de 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 la parte subcórtica primero nace una corteza después va a pasar por la parte subcórtica después va a pasar por el mesencefal después va a pasar por el tronco propiamente dicho y va a llegar hasta hasta de la médula donde están las hastas laterales y una pequeña proporción va a llegar a las hastas anteriores donde va a estar la segunda motoneurona que es esta la segunda motoneurona y actúa de manera refleja que es lo que es un reflejo por ejemplo el ejemplo que le dan siempre es un paciente que se quema una mano ese estímulo o cualquier estímulo no es exceptivo ese martillo un dedo o cualquier estímulo va a llegar a ese estímulo hacia la parte de la de la neurona de de la médula y esa parte va a desencadenar un autorreflejo y ahí es el autorreflejo va a ser una contracción y extensión de distintos músculos para sacar la mano y a su vez le va a brindar información hacia un nivel superior al cerebro donde el cerebro puede mandar una orden a esa neurona también una orden consciente digamos desde la corteza esta sería una tablita de comparación de la motoneurona superior con la inferior donde vamos a ver que alteraciones de la motoneurona superior va a haber una elasticidad muscular en cambio en la inferior va a haber una acidez muscular o hipotonía va a haber una superior va a haber una pérdida de fuerza que afecta a varios músculos en cambio en la inferior puede haber sectores de músculos o músculos aislados en la superior va a haber escasa o nada de atrofia en la inferior una vez que se haya alguna alteración de la motoneurona inferior al no tener un un trofismo va a haber un atrofia muscular y después en la motoneurona superior cuando se altera la al regular a la motoneurona inferior los reflejos que terminan van a estar interactivos en cambio en la inferior van a estar hipoactivos o ausente también pueden aparecer en inferiores fasciculaciones que no van a estar presentes en la motoneurona superior y si aparecen algunos movimientos o reflejos como el reflejo plantar el cutáneo extensor que es el babinky y el clonx en la motoneurona inferior las lesiones van a estar por encima del tronco cerebral las que van a estar por encima del tronco cerebral y van a afectar el lado contrario de la lesión como una CV por ejemplo y las otras van a estar en el mismo lado de la lesión donde esté ubicada la neurona que se lesiona entonces la vía piramidal enhibe la actividad refleja y la actividad autonómica permanentemente cuando se produce una lesión va a haber una liberación que produce este signo de liberación que es la hipertonía la hiperreflexia del clonx y estos serían los cuatro niveles de regulación donde tenemos el nivel medular que estoy pasando de nuevo lo mismo que les dije tenemos la motilidad refleja en el tronco la motilidad estática a nivel cerebral los movimientos voluntarios y asociados y a nivel cerebeloso la ataxia la ataxia la postura bueno esto es un poquito más de la de la vía motora directa que la vía piramidal esto es muy redundante porque básicamente me van a preguntar algo el clono el clono si ustedes lo 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 ven en el libro de semiología lo van a lo van a lo van a hacer una maniobra donde van a agarrar el talón del paciente y van a van a tratar de despertar un movimiento y son como contracciones que no hay que son involuntarias al estar desinhibidas las neuronas ustedes van a hacer una dorsoflexión del 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 tobillo y ahí van a desencadenar como contracción involuntaria eso es el clono después tenemos la hipertonía que va a estar mucho más dura y después tenemos reflejo plantar flexor que es el babinky que es un reflejo donde se hace una maniobra en la planta del pie y eso produce una extensión de los dedos básicamente yo estoy nombrando cosas del síndrome pero no le he impuesto las maniobras específicas para cada cosa se entiende más o menos el clono esto por ahí es más fácil explicárselo en vivo con los pacientes porque lo que van a hacer van a agarrar la pantorrilla con una mano con la otra mano en la planta del pie del paciente se ubican hasta ahí ahí van a hacer una dorsiflexión rápida y van a sostener el pie en dorsiflexión y ahí van a sentir ustedes que hacen unas contracciones involuntarias eso es el plan eso es una respuesta exagerada hacia un estímulo porque las las motoneuronas inferiores no 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 van a estar dirigidas por la por el cerebro digamos no no van a estar la inmigración que normalmente está ¿se entiende? esa es una de las características de una alteración de la vía piramidal la vía piramidal es por donde es una neurona superior bueno la neurona superior nace de la corteza motora que es el área 4 de bronco que ahí va a estar ubicado el homúnculo motor que va a tener una distribución de las distintas partes del cuerpo la carita esa que le muestran los libros va a tener una distribución en la corteza y después va a haber una corteza premotora y una corteza motora suplementaria que ayudan a la corteza motora a coordinar los movimientos y esto va a pasar después por un centro oval donde se van a asociar distintas fibras después la cápsula interna y después esto que es la cápsula interna bueno tiene una rodilla y este es el homúnculo y después ese as va a pasar por todo el cerebelo va a llegar a a la parte del vulgo donde va a decursar y se van a cruzar la fibra para el otro lado este es el homúnculo representado en la en la parte de la corteza donde ven que hay zonas que van a estar más afectadas según la parte que se afecta del cerebro esto es importante porque acá en la en la vía motora en la vía piramidal mientras menor sea la lesión y más cortical la aspección va a ser más desproporcionada se lo explico de otra forma si yo tengo una lesión ustedes imagínense que todas las neuronas los haces de las neuronas se originan en este lugar esos haces van a ir y se van a ir juntando acá y van a pasar por la cápsula interna todos los haces se van a ir como un ramillete si mi lesión es acá lo más probable es que se lesione no me mueve el dedo si la lesión es más acá me va a lesionar más más zonas y si la lesión es acá probablemente me va a hacer una apariencia proporcionada a espacio brachopular ¿entienden esa parte? eso es importante porque ustedes cuando vayan a ver hacer la semiología podemos localizar en donde va a estar la lesión y entre más donde haya más fibra junta la lesión va a ser de todo ese costado del cuerpo ¿se entiende esa parte? ya va a aparecer otro dibujo bueno esto es bien el más o menos lo mismo que te vengo explicando de donde salen los AS el ascórtico nuclear envía las fibras hacia los núcleos de los pares canales existe el ascórtico espinal que va a estar en las pirámides del bulbo y estos a su vez van a decursar en ese sitio que es esto la decursación de las pirámides ahí todas las fibras motoras pasan hacia el otro lado para dirigirse por la el asta lateral de la media entonces que es lo que es el síndrome piramidal que es lo que nosotros queríamos ver cualquier lesión en esta vía en la vía piramidal que la vía piramidal es fácil es la neurona de la corteza cerebral que llega hacia el asta lateral de la médula cuando se va a lesionar esa vía y existen varias causas hay causas congénicas como la hemisferia cerebral infantil que es un trastorno del desarrollo y después hay causas adquiridas por ejemplo un traumatismo de cráneo y después tenemos las lesiones vasculares donde acá aparece la causa más frecuente de lesión de la vía piramidal que son los ACV la patología más frecuente que lesiona la vía piramidal son las isquemias cerebrales también pueden haber lesiones hemorragia y las lesiones hemorragicas pueden estar relacionadas a hipertensión a enterosqueradosis a neurismo cerebral entonces eso sí van a ser causas de lesión de la vía piramidal y las isquémicas pueden estar relacionadas a trombosia a embolia de espasmo vasculitis y algunas otras alteraciones y después existen lesiones compresivas donde van a entrar en juego los tumores y bueno también hay lesiones que pueden ser infecciosas los granulomas quiste hay otro tipo de lesiones que son de origen infecciosas y también todo lo que meningo encefalitis por el semen meningitis en esta ocasión de las meninges encefalitis ya altera la corteza cerebral entonces ahí ya tenemos lo que llamamos signo de foco que el signo de foco en un paciente es nada más menos que la lesión de la vía piramidal ¿se entiende esa parte? estamos viendo la parte motora vía piramidal es motor acá estaba lo que yo les decía que es más fácil entender si ustedes ven acá tienen el dibujo del homúnculo y ven que las fibras se van juntando y pasan por la capción interna que es esta y hay cintillas que pasan por la capción interna después se van hacia adelante en los encéfalos pasa por las pirámides y descusa y se van hacia la asta lateral una cierta parte puede seguir por la asta anterior de la meta hay distintos niveles la corteza de lesión donde está la corteza motora la cápsula interna los as corticonucleares y después la descusación y los as cortico espinal que es lo más importante del lateral y después está el cortico espinal anterior en cuanto a la clínica podemos tener parálisis o parecia de grupos musculares hipertonía la hipertonía acuérdense de esto que la motoneurona inferior deja de de inhiberse y lo que produce es una hipertonía hiperreflexia bototendinosa el clono hay sin insistencia y hay abolición de los reflejos cutáneo mucoso y aparece el signo de la la parálisis plejía o parecia es una interrupción si es compleja se dice que es plejía si es incompleta se dice que es parecia y acá hay que tener en cuenta dónde se va a producir la parálisis si es supranuclear nuclear o infranuclear que es lo que lo que veíamos recién después la hemiplegía este es un término que se dice hemiplegía a la pérdida de la motilidad voluntaria la mitad del cuerpo la lección dónde se va a producir a nivel cortical o subcortical pero antes de que de puse en las fibras y tenemos distintos estados de hemiplegía de evaluación de paciente de hemiplegía vamos a tener el paciente que tiene hemiplegía y está en coma donde la evaluación en la semiología vamos a encontrar una simetría espacial un signo del fumador de pipa también vamos a tener desviación de la mirada conjugada hacia el lado de la lesión hacia la maniobra después también va a desviar la mirada conjugada vamos a tener espejos conianos los cutáneos abdominales van a estar disminuidos los justos timinosos van a estar disminuidos y el plantario y el plantario va a ser extensor que es el signo de la vina y también puede haber un síndrome de horno a nivel central porque acuérdense un paciente que esté en coma es porque debe haber alguna lesión del tronco celular o tendría que estar toda la corteza alterada después tenemos una etapa que se llama hemiplegía esplácida que es cuando recién se produce la hemiplegía donde va a dominar la hipotonía muscular porque se llama hemiplegía del aturdimiento los reflejos cutáneos abdominales y los hostios tendinosos pueden estar abolidos puede estar el babinqu y aparece reflejos de automatismo medular después tenemos la hemiplegía espástica que es el paciente que pasa la etapa aguda aparece cada vez más hipertonía muscular con una actitud en flexión en extensión dependiendo de los músculos que predomina y después en los pacientes puede aparecer una marcha de tol que es en guadaña donde el paciente tiene que ser una como abrir la pierna para caminar y por eso se dice en guadaña un cegador aparece la hiperreflexia profunda con el reflexo superficial en los babinquis y los sucedáneos de babinquis ¿cuáles son los sucedáneos babinquis? ¿lo saben? no no bueno serían los sucedáneos babinquis son unas maniobras que uno hace para desencadenar la extensión no me acuerdo bien los nombres el propio pero hay una que vamos a ir a apretar el gemelo y ahí vamos a desencadenar el babinquis y la la otra vamos a hacer una vamos a apretar la pantorrilla y vamos a producir un vamos a desplazar los dedos de la mano desde el tobillo hacia hacia la rodilla por la por arriba por la por la por la pantorrilla por la canilla y ahí vamos a desencadenar el babinquis son sucedáneos cuando no aparece el babinquis podemos hacer ese sucedáneo y el babinquis si lo saben ¿cómo se hace el reflejo plantar flexor? ¿o no? doctor para desencadenar el babinquis no hay que pasar un objeto por la planta del pie claro si funcionan los dedos es el babinquis positivo ese es el reflejo plantar reflejo plantar se agarra la planta del pie del paciente por el lado donde está el dedo gordo se inicia unos 2 o 3 centímetros del talón por la orilla de donde está el dedo gordo y después se pasa bien por la por la planta del pie en forma de semicírculo arriba y eso me va a desencadenar una extensión de los dedos y se abren los dedos el reflejo normal es que sea flexor el reflejo anormal es que sea extenso ese mismo reflejo lo vamos a desencadenar con el sucedáneo babinqui muchas gracias doctor el sucedáneo babinqui como yo les decía no me acuerdo los nombres propios si quieren se los busco pero tenemos que hacer desencadenar el babinqui con con otros otras maniobras que hay una es apretar el gemelo al apretar el gemelo ustedes van a ver que se produce una flexión esa misma maniobra me sirve para desencadenar el clono que ya le había dicho pero el clono lo van a desencadenar sosteniendo el pie en dolce extricción bueno y las atropias musculares ya dijimos que son tardías no es lo mismo que una desnervación de una motoneurona inferior después tenemos otra clasificación de las hemiplegías donde decimos que hay hemiplegías directas que afectan la vía antes de la decruzación y las hemiplegías alternas que van a afectarlas a nivel de las fibras ya decruzadas pero estas hemiplegías alternas lo que van a tener lo importante es que van a afectar los núcleos que están en el mesencefalo entonces vamos a tener una alteración de la de la vía piramidal ya decruzada y una alteración de un núcleo de mesencefalo que núcleo están en mesencefalo los núcleos de los pares craneales entonces podemos tener una alteración del lado derecho y una hemiplegía izquierda ese es el de un síndrome alterno que tiene el nombre propio cuando la lesión está a ese nivel este es un síndrome alterno el que siempre y más característico es el el de Weber o el de Weber que es una hemiplegía parcio bráctico plural contralateral a la lesión con una parálisis del tercer par del lado de la lesión el núcleo del tercer par está del lado las fibras van a salir hacia el lado de la lesión y las otras van a decruzar y van a salir hacia el otro lado ese sería un síndrome alterno después la paraplegía y la paraparecia se refiere cuando hay un compromiso de dos regiones simétricas del cuerpo generalmente decimos que paraparecia o paraplegía cuando nombramos los miembros inferiores por ejemplo paraparecia de miembros inferiores cuando hay una lesión medular y displejía braqueal cuando hay una paraparecia del miembro superior los miembros van a van a adoptar una acá cuando se afectan las fibras a nivel de médula acuérdense que siempre predomina en los miembros inferiores la actitud en extensión y sería una lesión piramidal bilateral y después cuando hay una cuadriparecia es cuando se afecta a un nivel superior la vía piramidal por ejemplo una sección medular a nivel cervical y bueno y después las monoparecias son cuadros más raros generalmente son medulares hay una hemisección medular se quedó más o menos claro el síndrome piramidal se lo resumo en dos palabras es la lesión de la motoneurona superior que va a empezar a nivel de la corteza cerebral va a pasar por la cápsula interna después va a pasar por el mesencefalo va a ser la pirámide que después va a cruzar cualquier en cualquier lugar que seleccione lo que va a hacer es que haya una pérdida del control consciente de la parte del cuerpo que inerva las motoneuronas inferiores y va a haber una unos signos que se llaman de liberación donde la motoneurona es inferior al perder el reflejo de la superior va a producir hipertonía alteración de los reflejos bueno y ahí va a desencadenar el clon y todo lo demás pero va a predominar la hipertonía porque las motoneuronas inferiores no van a estar dañadas ahora si se llaman las motoneuronas inferiores va a ser plácidas acuérdense que puede haber una etapa plácida de una lesión de la vida piramidal cuando reciente o aguda pero porque se produce como un atentamiento y después va a ir a la hipertonía a medida que las fibras se alteran más hacia la corteza el lugar alterado va a ser menor entonces la hemiparecia que podamos ver va a ser desproporcionada si la lesión es bien cortical bien arriba en la corteza por ejemplo podemos tener una hemiparecia brachial nada más del brazo y la parte de la pierna la parte de la boca no va a afectarse ahora si la lesión es cada vez más cerca hacia la zona subcortical entonces vamos a tener mayor afectación entonces si yo les pregunto un paciente que tiene una hemiparecia fasio brachio plural la lesión o es a nivel cortical grande o es a nivel subcortical pero no es una lesión chiquitita a nivel cortical cuando si yo tengo un paciente que tiene una lesión donde no puede mover el brazo nada más lo que voy a tener más seguramente es una ACV en esta zona porque el resto de la fibra va normal ¿se entiende eso? eso es lo que tienen que dar de consejo después las maniobras bueno ahí se adictila aprendiendo a medida que las vayan bien la maniobra tiene su su forma de hacerse y buscar tenemos lo que es el síndrome extra piramidal el sistema extra piramidal es donde se produce un sistema de conexión de los distintos cambios basales y todas las conexiones de de todo de todo la parte subcórtical y esto interviene en el control de movimiento voluntario del tono muscular también participa de la de los movimientos automáticos y asociados ahora me dice un grito que tiene una nena que se está rompiendo la puerta ahí volví bueno entonces síndrome extra piramidal son básicamente conexiones de los núcleos o ganglios de la base que se llaman están en la zona subcórtical y ahí tenemos un núcleo que se llama putamen un núcleo que se llama globo pálido un núcleo que se llama caudado y también tenemos otra zona un poco más abajo donde están los núcleos subcalámicos la sustancia negra y el núcleo rojo estos núcleos son de integración de movimientos y ya vamos a ver qué pasa cuando se alteran sus conexiones la patología acá principal o más característica de del síndrome extra piramidal es el Parkinson en Parkinson se produce una alteración esta sería la vía normal donde hay ciertos neurotransmisores que van a ir de un lado para otro a llevar estímulo y hay una sustancia negra que va hacia el putamen y esta vía se llama negroestreada esa vía negroestreada se altera en el Parkinson y eso va a producir una alteración que ya la vamos a ver entonces las funciones que tiene el síndrome extra el sistema extra piramidal son movimientos voluntarios que es coordinar los movimientos voluntarios la corteza va a dar una orden y el síndrome extra piramidal lo va a coordinar entonces como un ejemplo yo doy una orden de que se haga de llevar una mano hacia un lado si no hay una coordinación de los músculos antagonistas no voy a poder llevar la mano bien eso es lo que pasa en las alteraciones de esta piramidal también lo que me va a manejar es el tono y también existen algunos movimientos automáticos que van a manejar el sistema extra piramidal donde tenemos los movimientos que están impulsados por la parte emocional los intuitivos por ejemplo los defensivos reactivos esos movimientos ante un ataque o ante tener que salir corriendo van a estar coordinados primero pararse después correr por el sistema extra piramidal y también van a estar coordinados los movimientos aprendidos por ejemplo escribir andar en bicicleta o nadar y ya a su vez van a estar coordinados los movimientos asociados los movimientos asociados son movimientos automáticos complejos por ejemplo poder pedalear y manejar el volante de la bici o un movimiento de nadar donde voy a coordinar un movimiento de los miembros superior y un movimiento de los miembros de la izquierda todo eso lo coordina el sistema extra piramidal cuando existe una alteración vamos a tener trastornos del movimiento donde van a ver el trastorno del movimiento que son automáticos y trastornos del movimiento que son voluntarios el movimiento es voluntario dentro del movimiento es voluntario vamos a tener los trastornos hipersinéticos son los que vamos a tener en el Parkinson puede haber temblor corea balismo movimientos descoordinados pics asterisis y después tenemos los hipersinéticos que es lo más característico del Parkinson que es la bradicinesia o las asinesias movimientos lentos y después los movimientos automáticos como le dije son movimientos que pueden estar desencadenados por la parte emocional intentivo o movimientos asociados o movimientos aprendidos pues lo emocional se pierde la mímica facial y los movimientos asociados por ejemplo un paciente que va caminando y al caminar no produce el balanceo de los brazos la característica de la enfermedad de Parkinson el paciente de enfermedad de Parkinson camina sin balancear los brazos en cuanto a la exploración del temblor tenemos un temblor de reposo que es el típico del paciente del Parkinson este lo evaluamos con el siempre haciéndole estirar las manos o poniendo la mano como para saludarnos lo que lo podemos sensibilizar inclusive poniéndole una hoja arriba de las manos y estirar las manos después tenemos el temblor de actitud que es donde tenemos por ejemplo un paciente que va a buscar un vaso que va a temblar la mano y va a buscar el vaso después tenemos los temblores intencionales que también tenemos un temblor de escritura y de escritura esto lo desencadenamos tratándole de hacer que el paciente que toque el dedo índice el paciente va a tener intención de tocar el dedo índice y no va a poder tener la mano y no va a escapar y bueno los distintos temblores si no lo escribiera el paciente tienen distintas alteraciones es un cuadrito más o menos de diferenciación de los distintos temblores de una síndrome extra piramide donde y también acá puse los síndromes cerebelosos el síndrome ultra piramide hay como característicos del Parkinson que tiene un un temblor de reposo de actitud este temblor lo característico es que con los movimientos disminuye y se va a exacerbar con el estrés con el nervioso un paciente de Parkinson empieza a temblar más y después tenemos los fisiológicos que aparece generalmente cuando hay un estado de estimulación adrenérgica este es un temblor postural que es fino y rápido generalmente en los pacientes le van a aparecer por ejemplo para estar más activo después el síndrome cerebeloso lo que me va a producir un temblor intencional característico que una de las maniobras es hacerlo buscar un vaso como lo hemos visto y después tenemos el temblor esencial que también es un temblor postural o puede ser intencional es lento y de gran amplitud y se se observa también con el estrés y este característico que mejora con el con el adicóf después tenemos una de bolsa que el temblor es grueso y de gran amplitud los temblores entonces los podemos clasificar de los temblores de acción y los temblores de reposo en base a eso podemos hacer las distintas causas los temblores de acción postural o de actitud esto va a aparecer puede aparecer en momentos que aumenta el temblor de forma fisiológica como la ansiedad al miedo la actividad física la activencia a drogas sedantes al alcohol la tirotoxicosis los temblores acá también está el temblor esencial del niño o biopático que es el temblor familiar después tenemos temblores de enfermedad cerebelosa enfermedad de Wilson y después tenemos los temblores que se encadenan con el con el movimiento o con una intención transformada que son generalmente temblores cerebelosos también pueden aparecer antietoxicidad de droga o parma o también una enfermedad de Wilson y los de reposo acá lo característico es una enfermedad del Parkinson es que hablando de la enfermedad del Parkinson las manifestaciones que tiene es el temblor de reposo de gran amplitud y las otras características que tiene son la bravis y mecia la rigidez en coda dentada esto a los pacientes le hacen que flexione el codo y se lo van a hacer una maniobra en contra resistencia y van a ver que de a poquito va a ir aflojando pero no no suelta no no suelta todo el codo y después tenemos también alteraciones de los reflejos posturales y bueno la cosinencia o asinencia de movimientos espontáneos por ejemplo el paciente lo queremos hacer levantar de la silla y no puede cuando va a arrancar el caminando arranca más lento y otra característica que tiene es esa caminata que no puede parar dentro de otras manifestaciones de enfermedad de Parkinson hay manifestaciones psicológicas como presión ansiedad alucinaciones deterioro cognitivo puede llegar a la demencia algunos síntomas sensitivos como dolor después fatiga también puede haber alteración de la presión de la presión autostática el tono de ensueño esto generalmente se va mezclando asociado a las drogas que se nos dan a los pacientes y van a aparecer también síntomas gastrointestinales estrenamiento de la constipación alteraciones de la dilución se alorrea generalmente los pacientes se van deteriorando lentamente hasta quedar rígido en la cama entonces es un modo de diferencia si pone piramidal versus electrapiramidal al evaluar el signo ese que le decía de estirar el seleccionar el poder hacer contrarresistencia en el piramidal va a haber un signo de navaja si le soltamos la mano se va a golpear la cara y después en el extrapiramidal tenemos un signo de rueda dentada que empieza a aflojar después el piramidal se exagera con los movimientos el extrapiramidal es para un y se mejora con los movimientos después predomina el Parkinson el piramidal predomina grandes grupos musculares y el Parkinson sujece una expresión tanto de agonista como de agonista y los desplejos profundos en el Parkinson van a estar normales ¿se entiende el extrapiramidal? son muchas patologías las que incluyen el síndrome extrapiramidal pero tengan una idea con la enfermedad de Parkinson después por último tenemos el síndrome cerebeloso que van a estar dado por un conjunto de síndromas por una alteración del control cerebeloso sobre la motilidad estática y cinética por eso que el cerebelo dijimos que también actúa de forma controlando la motilidad sobre todo en forma cultural entonces las funciones del cerebelo podemos dividirla en función de regulación del tono muscular en coordinación de los movimientos donde tenemos la taxia y en coordinación del equilibrio junto con el sistema vestibular y con el sistema visual visual entonces la regulación del tono muscular e hipertonitizante el tono del cerebelo tiende a producir un tono entonces cuando hay una lesión se produce una hipotonía que va a ser homolateral a la lesión del mic está por debajo los cambios de fibras que hace el cerebelo con los asos piraminales están por debajo del tronco los hemipérios cerebelosos para que se den una idea son distintos a los cerebrales van a actuar sobre los miembros homolaterales y el verme va a actuar sobre la cara el cuello la cintura escapular y pelviar en cuanto a la coordinación de los movimientos produce una tonig produce como que colabora esto con el sistema extra piramidal y va a producir que el paciente tenga una taxa que es una posición del cuerpo y después el paciente le permite que que esté en el ámbito de estación y no que no se caiga para ningún lado eso sería el equilibrio y en cuanto el paciente tenga grandes exilaciones se va a mantener la postura tenemos enfermedades que van a producir síndrome cerebeloso puro dominante y síndrome cerebeloso asociado a manifestaciones piramidales o extra piramidales en este caso serían por ejemplo enfermedades que como la esclerosis múltiple o combinada y bueno cualquier enfermedad neurodegenerativa síndrome de tronco tal o cerebral atrofia cerebelosa por el abiculismo también se produce una alteración tanto a nivel cerebelo como a otros niveles y después tenemos los síndromes cerebelosos oscuros donde tenemos tumores hemorragia infarto procesos infecciosos o atrofia en el cerebelo primaria o secundaria dentro de las alteraciones vamos a tener que tenemos alteraciones de la eometría que es la productividad que define de forma exacta la medida de los movimientos por ejemplo una alteración de la geometría es la dismetría que por ejemplo si vamos a cruzar la calle el cerebelo me informa a cuánto viene un auto por ejemplo si yo tengo pérdida de esa propiedad por ahí no puedo calcular a la velocidad o a la distancia que viene el auto y si acá lo notiza el auto como por ejemplo saber a qué distancia está un vaso la alteración de la dismetría nosotros tenemos que hacerlo agarrar un vaso y no va a llegar con un movimiento exacto sino que lo va a tener que corregir después alteraciones de la isostemia que adecua la intensidad y la fuerza de la visión motora y después tenemos alteraciones de la sinergia la sinergia es la coordinación entre un músculo agonista y antagonista en la ejecución de un movimiento después tenemos las de agocosinuesia que es que hace que se ejecuten movimientos sucesivos de forma rápida para realizar una acción coordinada muscular después tenemos alteraciones del tono muscular con alteraciones de la postura de los movimientos y del equilibrio en cuanto a la parte en átomos funcionales tenemos el arco cerebelo que posee conexiones vestibular y está más relacionado con el equilibrio después tenemos el palo cerebelo que está relacionado con el tono muscular después tenemos el nuevo cerebelo que es el cerebelo nuevo que se encarga de la coordinación de los movimientos voluntarios sobre todo relacionados a los movimientos voluntarios de las extremidades dentro de las manifestaciones cerebelosas tenemos el vértigo que puede ocurrir en vipedestación o en decúbito lateral sobre el lado de la lesión sobre el lado cuando cuando el paciente se acuesta sobre el lado opuesto de la lesión aparece el vértigo después tenemos el signo de hipertensión endocraniana que va a estar dominado por una lesión expansiva de cerebelo y después tenemos los trastornos estáticos de posición donde tenemos la ataxia los temblores de actitud el temblor de actitud ya lo dijimos la ataxia que tiene que abrir la base de sustentación tienen que abrir las piernas para aumentar la base de sustentación el temblor hacer algún movimiento coordinado y después las desviaciones es la lateropulsión la retropulsión acuérdense que la maniobra de Romberg no va a estar alterado y no me va a cambiar nada la parte del cerebelo porque cerrar los ojos del paciente lo que está alterado es la vida cerebelosa no es la vida vestibular la vida vestibular está conservada y después tenemos hipotonía muscular y la cartalexia cerebelosa es un paciente lo ponemos en flexión de de los miembros inferiores le hacemos doblar la pierna en 90 grados con la cadera en 90 grados y la y la y la pierna sobre el muslo también en 90 grados y el paciente queda en esa posición por mayor tiempo se llama cataloxia cerebelosa son trastornos estáticos y después tenemos nuestro trastorno cinético de los movimientos donde tenemos la grana la sinergia de 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 siente las rodillas una marcha titulante o del ebrio que va aumentando la base de su sustitución y se va cayendo para un lado para otro borracho fue la dismetría que se les dije recién y después tenemos las pequeñas sinergias que es cuando yo le hago hacer prueba talón rodilla donde lo hago que con un talón se toque una rodilla contralateral y se ve por arriba de la pantorrilla del talón y eso repito la prueba y el paciente en vez de dar en la rodilla da en la pantorrilla después tenemos la adiado coxinesia que es el paciente que ante el movimiento coordinado rápido pierde la coordinación de esos movimientos y después tenemos temblor cinético que es ante los movimientos después tenemos la brady que lo posinesia o descomposición de los movimientos tienen interacción tienen que hacer los movimientos de a uno no puede hacer movimientos ordenados y tenemos también alteraciones que se llama de los reflejos pendulares por ejemplo ante un reflejo óptico de la rodilla el paciente queda pendulando no puede parar y después tenemos el trastorno de los movimientos pasivos que estos trastornos son consecuencia de una hipotonía muscular donde tenemos una prueba pasiva de anaestoma está en el paciente de pie de atrás lo toma en la cintura y le va a hacer un movimiento del tronco hacia la derecha izquierda un brazo colgado y el paciente va a empezar a hacer el brazo como un péndulo no lo puede seguir el movimiento del cuerpo después tenemos la prueba de resistencia que si le estiramos en realidad esta prueba nosotros le hacemos que estiramos el brazo y contra resistencia le soltamos la mano y se la va a dar en la cara creo que si les dije esta prueba en encima de una baja me creo que en un signo de navaja que estaba antes lo que hace en este signo de navaja es ante contra resistencia me va a soltar la resistencia rápido y esto me lo va a soltar en rueda deltada despacito de parte por parte y la prueba cerebelosa que le suelto la mano y se la va a dar en la cara si claro en la prueba de André Toma esta figurita no sé si le alcanza nada lo colocas al paciente y lo moves de derecha izquierda y lo que va a hacer el péndulo es el brazo en realidad el otro lo que le hacemos un reflejo tendinoso y el paciente no lo va a poder detener en esto lo que hay lo que vemos que ante una postura pasiva el paciente no tiene una relación la postura del brazo con la postura del cuerpo entonces empieza a hacer un péndulo el brazo no sé si se entiende este viejito este le hace un reflejo son reflejos pendulares tendinoso y el paciente en el reflejo tendinoso normalmente elevaría la pierna un poquito al tener la pierna coagada elevaría la pierna pero en este lo que hace es va y viene la pierna no puede detener el movimiento después tenemos algunas otras manifestaciones que son trastornos de la escritura el temblor y la dismetría y todas las alteraciones que pueda tener van a ser una escritura angulosa desigual con inclinación de los reglones y con megalografismo las letras vas a ser grandes y después tenemos trastorno de la palabra que van a estar dada por la taxia de los músculos ponadores no hay una coordinación de los músculos no puede haber disartres palabra monótoma que es lenta y la va a descomponer en sílabas y después podemos tener listasmo cerebeloso el listasmo puede ser de cualquier forma horizontal vertical o rotatorio que va a estar dado por la hipotonía y la taxia de los músculos oculares bueno el el diagnóstico de síndrome cerebeloso es más bien clínico tienen hacer todas las pruebas en síndrome cerebeloso y ahí podemos tener el síndrome cerebeloso mediano vermiano o palo cerebeloso donde van a predominar los trastornos estáticos y existe una sinergia del tronco con retropulsión hay trastornos en la distraestación y en los movimientos inferiores y bueno y el vermi acuérdense que va a influir en la línea media entonces va a haber una incoordinación muscular que va afectar todo lo que es la cabeza el tronco y no tanto las extremidades después el paciente va a tener una tendencia a cada vez hacia adelante o atrás y va a tener dificultad para mantener la cabeza quieta o en posición erecta después tenemos los síndromes cerebelosos laterales que son los hemisféricos donde está el neocerebelo que van a predominar los trastornos de los movimientos los trastornos cinéticos donde va a haber una incoordinación de los miembros la terapulsión la hipotenia muscular y en general los síndromos van a ser unilaterales y afectan el músculo del mismo lado del cerebelo enfermo y van a provocar alteración vieron que dijimos que el cerebelo generalmente afectan más las extremidades y se va a producir trastorno con descomposición de los movimientos también este paciente van a ver oxidación y caída hacia un lado de la lesión generalmente hacia el mismo lado de la lesión del cerebelo y después tenemos los síndromes cerebelosos asociados a otro síndrome neurológico que podemos tener trastorno asociado a trastorno de pared planeales o del tronco o de la vida piramida produciendo algunos síndromes altantes la parte del cerebelo es la más compleja de explorar pero en general si ustedes saben las funciones del cerebelo cuáles son que son estas existe maniobra para ir viendo cada una de estas cosas acuérdense que va a tener trastorno de de la eometría va a haber algunos trastornos de antagonista y antagonista y después van a haber trastorno del área docosinencia que son al hacer movimientos rápidos y coordinados el paciente va a estar alterado y después para acordarse del síndrome cerebeloso acuérdense del paciente alcohólico cuando se emborracharon como cuáles son las funciones que van perdiendo bueno alguna pregunta doctor yo tengo una pregunta si yo en verdad estoy docente en la clase yo estoy en quinto ya pero rendí el llamado pasado y me preguntaron la clínica de un paciente con ACV no sé no la no la habían dado en la clase y no sé si usted me podría decir cuál es un paciente con ACV acuérdense se ve qué es lo que significa ACV accidente cerebrovascular como dicen los norteamericanos ACV es un accidente un accidente vascular un accidente vascular cuáles son las dos principales accidentes vascular que hay accidentes vascular en la parte del corazón y en la parte del cerebro son los principales son los eventos vasculares importantes que son los que nosotros hacemos prevención secundaria entonces un ACV es un accidente cerebrovascular ¿qué pasa? por algún motivo la sangre no irriga las neuronas de manera correcta no llega el oxígeno a las neuronas de manera correcta y las neuronas se mueren entonces esas neuronas que están en el cerebro acuérdense que ¿dónde nacían las neuronas de la vía piramidal? a ver si me quedó algo de la clase ¿dónde nacen las neuronas de la vía piramidal? en la corteza cerebral entonces si por algún motivo una neurona de esa no recibe oxígeno adecuadamente o recibe un daño directo y se muere esa neurona deja de funcionar y las neuronas no se regeneran entonces ¿cuál puede ser la clínica de un ACV? y depende de dónde es el territorio que esté afectado si yo tengo el territorio y dónde sea el ACV acuérdense que yo les dije que es un accidente cerebrovascular pero el cerebro no es solamente la corteza sino que existe la parte subcortical y en la parte subcortical ¿qué es lo que hay? no hay neuronas hay fibras que son los gases de esas neuronas entonces si el territorio que me afecta el ACV es a nivel de la corteza motora lo que me va a producir es una alteración de de donde salen las fibras motoras que me van a inervar los músculos de la parte contralateral del cuerpo es lo que me va a producir si me afecta toda la corteza motora me va a producir una en mi parecia fasio bráquio y crural si el ACV izquierdo la de mi parecia va a ser derecha a su vez si el ACV izquierdo acuérdense que yo tengo generalmente los pacientes tienen el área dominante es izquierdo en el área dominante está la las áreas de del aula entonces me va a producir asfacia también asfacia motor ¿se acuerdan? y si el ACV por ejemplo me actúa en la cápsula interna también en la cápsula interna pasan la mayoría de las fibras en la parte de la rodilla pasan la mayoría de las fibras entonces me va a producir también una parecia fasio bráquio clural ¿me puede producir trastorno el aula? sí porque también las fibras que salen del cerebro de la corteza cerebral para el aula pasan por ahí la parte motora la que van a inervar los motores del aula entonces si vos me haces esa pregunta en un examen yo te digo la clínica de qué ACV dígame el territorio donde está afectado qué está afectado dónde sería el ACV y si te dice tiene un ACV cortical izquierdo entonces yo le voy a decir se produce un si es cortical extenso se puede producir una en mi parecia fasio bráquio clural derecha y una fascia ¿se entiende? sí doctor muchas gracias también me preguntó el doctor que me tomó con qué marcha llegaría el paciente y yo le dije con la marcha del cegador pero no sé si estaría bien si si ha tenido un ACV sí porque es una lesión de la vía piramidal acuérdense que yo les dije que en la lesión de la vía piramidal vamos a tener la marcha del cegador claro claro yo quise explicarle la clínica del síndrome piramidal pero no era lo que él me pedía por eso le preguntaba y pero un ACV de una lesión motora acuérdense que si el ACV van a tener una parte motor en el cerebro después van a tener una parte sensitiva y después van a tener otras cortezas que están dedicadas a otras cosas por ejemplo tenemos la corteza visual la corteza temporal que va a estar dedicada a otra cosa cada corteza va a estar dedicada a algo específico entonces si vos me preguntás la clínica de una ACV y yo te tengo que preguntar qué territorio y qué parte de la corteza está alterada y vos me decís la parte motora y yo te digo que qué sospecharía yo que está alterada si me decís la rodilla la cápsula interna yo sé que por ahí pasan las fibras motoras desde la corteza si me decís una una ala anterior y por ahí pasan las fibras sensitivas bien doctor muchas gracias ¿alguna otra pregunta? aunque no sea de esto por ahí por ahí en ACV tenemos diferenciación si el accidente cerebrovascular es químico o hemorrágico eso nos va a servir un poco más para el tratamiento pero sabemos que los ACV hemorrágicos el paciente puede tener trastorno de conciencia asociado si un paciente que que venga con un trastorno de conciencia de un ACV yo tengo que sospechar que es hemorragia trastorno de conciencia cuantitativa ¿no? y después es algo que se les cuesta aprender es que la parte de la conciencia el nivel de conciencia va a estar en el tronco el sistema reticular ascendente el nivel de conciencia es como la luz es un prende y apaga y el nivel de conciencia lo vamos a clasificar en un paciente que está vigil está subnuriento está el tuporoso en coma o según el lasbo que es el lasbo de un ser numérico pero no va a orientarse lo mismo si yo tengo un nivel de conciencia alterado me puedo ver el contenido de conciencia y el contenido de conciencia está acá en la corteza cerebral ¿cuál es el contenido de conciencia? son las cosas aprendidas las cosas más nuevas a nivel evolutivo entonces las cosas aprendidas ¿cuáles son? lo que yo generalmente evalúo para ver la conciencia es la orientación si yo tengo un paciente que está desorientado digo que tiene un trastorno en conciencia que es cualitativo una alteración del contenido de la conciencia ¿se entiende eso? sí doctor muchas gracias gracias doctor gracias doctor gracias a todos Gracias por ver el video.